La entrega del gallico de oro esperado cada San Fermín por los tamponeses es el acontecimiento más importante de la parte y para su elección entre los candidatos propuesto, la Junta Directiva de Nuestra Sociedad se reunió el pasado día 23 de junio con el co-Punto y Orden del Día, elección del gallico de la parte 2015. De acuerdo con las normas establecidas para su concesión, el elegido deberá ser una persona de Navarra o vinculada a ella que por su trabajo o dedicación haya destacado de manera sobresaliente en el campo de las artes, las ciencias, el deporte o la cultura o las humanidades. Convergadente y considerando que reúne sobradamente dichas condiciones, esta Junta Directiva ha decidido promover el gallico de Naparri para el presente año 2014 a lo de Enrique Celaya, pamplona a 27 de junio de 2014.